Plátano maduro Cortar por la mitad Cortar la cáscara a lo largo Y quitar la piel Colocer en agua hirviendo o freírlos Cuando el plátano está tierno ya lo podemos retirar Colocamos el plátano cocido entre dos plásticos y aplastamos Se puede hacer de una vez con algo pesado o así Para darle buena forma Trato de darle buena forma Con el revés de un cuchillo Lo tapo con un papel film Y doy vuelta Y retiro el otro plástico Luego colocamos Un trozo de queso que sea bastante gordito Y lo cerramos De un lado Y del otro Y ahora lo envolvemos Con el mismo papel film Para que nos quede buena forma Ajustamos Para que la fuertita se quede bien hecha Bien ajustadita Hacer una mezcla con un huevo Cuatro cucharadas de harina Y un cuarto taza de leche Lo pasamos por el batido Este es el punto del batido Contan un truco Yo lo que hago es poner La pasta dentro del papel film Donde envolvimos el aborrajado Y la voy girando para que se cubra bien De esta manera Es mucho más simple Para sacar y llevarlo a la fritura No esté demasiado caliente Está poco frío Pero no demasiado caliente Para que no se doren tan rápido Cuando lo cortamos Cae el queso derretido No se doren tan rápido No se doren tan rápido No se doren tan rápido No se doren tan rápido